personas que han decidido llevar adelante un emprendimiento, pues tengan aquí un espacio para contarle justamente a la población, a la sociedad de qué se trata. Quiero saludar hoy, agradecerle la presencia a Mariana Bedoya, ella es la emprendedora que tiene una empresa que se llama Mikui Food. Qué gusto, bienvenida Mariana, un gusto tenerte acá con nosotros, una alegría. Ahora nos vas a contar de qué se trata tu emprendimiento, pero en principio te saludamos y gracias por estar acá. Sí, muy agradecida de estar acá, gracias por la invitación y realmente estamos chochos de presentar lo que estamos haciendo con nuestras manos. Correcto, y la empresa se llama Mikui Food. ¿Qué es Mikui Food? A ver, ¿cómo es eso? Es una suerte de fusión, ¿no? Una fusión de quechua con inglés. Mira. Mikui significa comer en quechua, entonces lo que hemos querido hacer es todo lo que es temas de comida, tenerlo acá, pero de forma natural. Natural, esa es la consigna. Es la consigna que queremos volver a la esencia, por eso el nombre en quechua, de lo que es lo natural, lo que hacían las abuelas, las cosas que comíamos antes, entonces por eso es que hemos querido usar Mikui. Y Food, para que se pueda hacer uso en el día a día. Buenísimo. ¿Cuándo empezó el emprendimiento? ¿Cómo es que se te ocurrió? ¿Tú ya trabajabas un poquito en este ámbito de los alimentos? Sí. ¿Cómo fue la cosa? A ver, el origen de Mikui. El origen, claro. Yo soy ingeniera industrial, entonces yo cuando he empezado a estudiar eso yo decía quiero también tener un emprendimiento, pero no sabía todavía de qué. Ya con la materia de tecnología de alimentos dije, este es mi área y ahí es donde dije voy a hacer algo. Después yo tuve el problema con la intolerancia a la lactosa. ¿Tú personalmente? Sí, personalmente, entonces decía necesito un producto que pueda yo consumirlo. No había acá en La Paz. O sea, algo que no tenga leche, digamos. Exacto. Tú eres intolerante a la leche, por decirlo de una manera. Y cuando me ha dado COVID ahí he estado peor, entonces dije necesito un producto así. Ahí es donde en el trabajo, después nos conocimos con Rafael, que es con la que estamos trabajando socios. ¿Tú trabajabas en una empresa de alimentos? Estaba en una empresa de alimentos y después de eso vino el problema del 2020, que es todo lo de la pandemia. Yo estaba sin trabajo y ahí es donde junto con Rafael hicimos este emprendimiento. Correcto. O sea, fue, diríamos, esto un poco producto del COVID, ¿no? Fue producto. La gente le ve siempre el lado negativo, pero en el caso tuyo fue la posibilidad de, como dicen, entiendo que son los gringos los que dicen, todo problema es una oportunidad, ¿no? Una cosa así más o menos, ¿no? Ahí es donde dijimos, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido y hemos hecho las pruebas y salió ahí, ¿no? Y la gente empezó a consumir nuestro producto. Buenísimo. Ahora cuéntanos, ¿qué productos son los que ustedes tienen? ¿Cómo los fabrican? Todos los detalles, por favor. Claro, claro. Nosotros tenemos productos estrellas que los hemos traído, que son la leche de coco, la leche de almendra, la leche de sésamo y linaza también tenemos. Estamos usando materia nacional, que es de Riberalta, nuestra almendra, la almendra amazónica, ¿no? Entonces hemos traído acá unas muestritas para que puedan verlo, de que este producto es muy bueno. Es por eso que también cuando estábamos con el COVID se hacía uso de las leches de almendra para que suban las defensas. Entonces, por eso es que hemos empezado a hacer este producto. Ahí justamente los teníamos. Él es tu socio, ¿no? Sí. El que veíamos en imagen. Ajá. Bien, estamos hablando entonces básicamente, ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí están los dos socios, ¿no es cierto?, haciendo la presentación de sus productos. ¿A quién se le ocurrió la idea de decir, che, y si hacemos una leche en base a almendra o una leche en base a coco, ¿no es cierto? A mí. Sí, porque yo era como que más, soy de la onda más natural, de las cosas de comida vegetariana, de todo lo que es más tema de comida consciente, entonces ahí yo más bien lo he jalado para que me ayude, pero él es ingeniero químico. Él no estaba muy convencido. No estaba tanto, pero le gustó y ahora vende mejor que yo. Se convenció. Sí. Terminó de convencerse. Bueno, contanos entonces, estamos hablando de básicamente tres productos, si no escuché mal, leche de almendra. Almendra. De coco. Coco y sésamo. Sésamo. Y linaza. Ah, cuatro, y linaza. Sí. Y linaza. Aquí estamos viendo, si tienen la posibilidad de hacerlo con la grúa, ¿sí? Si puedes entrarte aquí a la canastita, ahí está justamente la materia prima en base a la cual ellos trabajan, ¿sí? Exacto. Aquí estamos viendo castaña, ¿no? Castaña, castaña de Riberalta. Ya. ¿Y el coco? El coco también es amazónico, pero no lo hemos podido traer, ¿no? Ya. Porque ahí teníamos que abrirlo. Pero estamos usando todo lo que es natural. El sésamo es de Santa Cruz. Ajá. Y la linaza igual. Entonces, todo lo que estamos buscando. La linaza también es de Santa Cruz. Ajá. Estamos buscando que sea nacional, que sea mejor si es orgánico o agroecológico. De acuerdo. Yo me pongo un poco en el momento ese en el que decidieron ya ir adelante, ¿no es cierto? Definieron, bueno, ya nos ponemos de acuerdo, probaremos, hagamos leche. ¿Cuál fue la primera que hicieron? ¿La de coco o la de...? No, ninguna de las dos salió. Sésamo y linaza. ¿Las primeras leches fueron? Las primeras fueron. Sésamo y linaza. Ajá. Ajá. ¿Y quién fue el que tomó por primera vez esa leche? Los que primero tomaron fueron nuestros papás. Ajá. Los que cataron y eran... De todo hacen leches ustedes. Pero estas fueron las que nacieron y una amiga nos dio un espacio en su feria y ahí es donde pudimos vender. ¿No fue esa patadita de la suerte? Y de ahí en adelante. Y desde ahí ya no hemos parado. ¿Esto empezó cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Como le digo, o sea, comenzó con ese espacio en la FIPAS que se atrasó todo en 2019. Ajá. Y ya después dijimos, tenemos que poner la meta ahí el 2020 para empezar con todo y nos agarró la pandemia. Ah, caramba. Pero llevábamos en bici, a pie, los días que nos correspondía salir, íbamos a todo lado. Perfecto. Estamos viendo justamente si tienen la posibilidad de entrar a los envases. Si bien son cuatro tipos de leche, ¿son dos presentaciones? Son dos presentaciones. Correcto. ¿Esa que sería? Esta que es la familiar de 950 milenes. 950, un poquito menos de un litro, ¿sí? Aquí la tienen. Esta es de almendras, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a verla enseguidita nomás. Ahí tienen. Ahí corregimos el brillo. Esta es de almendras, ¿sí? Entonces, esta es una presentación que viene 950 mililitros. Sí. Un poquito menos de un litro, ¿sí? Y tienes una presentación así más personal. Para que te la puedas llevar al trabajo, a la universidad, al colegio. ¿Esta es de cuánto? 290 ml. 290 ml, ¿sí? Ahí la tienen. Ahí está. Chiquitita. Esta es bien cómoda porque la puedes meter incluso al bolsillo, ¿no es cierto? A la cartera, ¿no? Esta es ya para llevártela. ¿Qué tiene de diferencia esta leche respecto de, por ejemplo, la leche de vaca, que es la más común, la leche de cabra, qué sé yo, no sé qué más, qué otras leches se tomarán acá. Pero digo, diferencias fundamentales que puedes establecer entre este producto que ustedes ofrecen y esa leche, diríamos, tradicional o común que consumimos los habitantes. Ya. Lo primero que esto ayuda es que tiene más calcio que la leche normal, ¿no? Es calcio asimilable para nosotros. Tiene vitamina E, tiene selenio, tiene zinc, que esto nos ayuda a subir las defensas. Entonces, esto es un alimento que te va a ayudar cuando estás con problemas digestivos, justamente por la intolerancia a la lactosa, es cuando se les hincha el estómago. Entonces, los niños también están ahora teniendo estos problemas, ¿no? De la intolerancia a la lactosa ya desde muy pequeños. Entonces, esta es una alternativa que les puede ayudar y además les va a contribuir en la alimentación, ¿no? Entonces, esto puedes calentarlo, lo puedes tomar también con chocolate, con cafecito, con frutas. Veíamos recién un café espectacular ahí, ¿no? Exacto. Es nuestra leche que no tiene nada de espesantes, nada de emulsionantes para que se haga esa cremita que necesita para hacerse un cappuccino. Ya. Esto es larga vida. ¿Cuánto tiempo te dura? Como no estamos usando conservantes, 12 días tiene de vida. 12 días. Sí. Refrigerado. Refrigerado todo el tiempo, pero la puedes calentar, eso es lo que puede. Ajá. Y esto lo combinas con lo que tú quieras. Con lo que gustes, sí. Con fruta, te vas a hacer un licuado con plátano, con papaya, no hay ningún problema. Sí, quisiéramos, no sé cuál quisiera probar para que usted pueda degustar. Sí, aquí tenemos unos compañeros que están con inquietud, con curiosidad. ¿Sí? ¿Qué les gustaría probar? ¿Almendra? Almendra. ¿Almendra o coco? Almendra. Almendra. Claro. ¿Cuál sería almendra? Ahí, vamos a probar. Esta es la almendra. Ya. Entonces, tú tienes que batirla. Siempre agitamos, sí, para que esto pueda quedar otra vez así formulado. Entonces, ahí es donde no tiene nada de azúcar, no tiene nada de edulcorantes. Porcentaje de grasa, ¿cuánto tendría esta leche? Como un 10%, ¿no? Ajá. Un 15%, no tiene mucha grasa, eso es lo bueno cuando uno está en dietas, no le va a afectar, no va a subir como las grasas que tienen las leches de vaca. Tradicional, la leche de vaca. Ajá. Entonces, esto nos ayuda con las dietas también, ¿no? Si uno quiere. Te ayuda en la dieta. Ajá. No engordar y estar así con dietas. Esta es una buena grasa natural, además. Bien. Grasa natural. Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, sí, porque tiene omega 3, omega 6, entonces esto igual les va a ayudar en esto. Buenísimo. Ahí está. Vamos a... ¿Sí? Aquí tenemos un valiente. Mira, rapidito se vino, ¿sí? Ya. Aquí, así. Entonces, le vamos a invitar. Es bien líquida, ¿no? Sí, es por nuestro proceso. Aquí está nuestro modelo, ¿sí? De filtrado. Nuestro modelo que va... Aquí, tío. Sí. Delicioso. ¿Te gustó? Bien. ¿Sí? Rico. Delicioso. ¿Sí? Te da. Correcto. Bueno, ¿qué es el mejor piropo que te pueden decir? Parece leche, si te dicen, por ejemplo, ¿te enojas o te gusta ese piropo? Parece leche, te van a decir, ¿no? Algunos seguramente, ¿no? Claro. No se nota la diferencia, ¿no? Ajá. ¿Te lo dicen o no? Sí. Sí, la verdad es que también eso dicen, ay, a mis hijitos por la textura no les va a gustar, pero ya cuando consumen los niños, ellos son los que mejor tienen, ¿no? El paladar exigente. Claro. Entonces, los niños están igual consumiendo muy bien este producto. Claro. Y si lo toman, consumen al tiro y ya se lo están acabando, eso es para mí un gran detalle. El mejor, el mejor señal de que lo has hecho bien. Sí, pero además a esto le puedes añadir, pues, de pronto cocoa, qué sé yo, una fruta, no sé, el toque, eso es muy bueno. Hemos hecho nuestras saborizadas. Ah, ¿sí? Con cocoa orgánica igual. Ya. Estamos usando también la leche dorada que tiene cúrcuma, jengibre y canela. Estábamos viendo recién unas imágenes, sí, donde se veían varios colores de las botellas y me llamó la atención y dije, ¿qué son esas otras botellas? Son esas. Esos otros colores, ¿no? Saborizadas y la rosada, que es nuestra innovación también, con beterraga, canela, flor de jamaica y jengibre. Ya, correcto. Ahorita vamos a ver, hay una imagen donde se ve, es como un estante donde están colocadas todas las botellas. Ahí, por ejemplo, esta es una. A ver, paren un cachito aquí. Aquí estamos hablando de chocolatadas. La chocolatada, la de sésamo, almendra y coco. Esas son en esta presentación personal. Correcto. Que viene también con una cocoa especial. Cocoa orgánica. Esa que estamos usando, sí, hemos visto el del seibo, entonces esa estamos usando. Buenísimo. Tenemos otra imagen, hay otra imagen donde se ven, hay, esta, esta, esta me interesa. ¿Qué hay aquí? A ver, contanos. La primera con la etiqueta roja es la de linaza. Después está la leche dorada, que es a base de la leche de almendra. Que es la amarilla, la botella amarilla. La amarilla, ajá, que le hemos puesto el nombre con la pizca dorada. ¿Pizca dorada? Ajá, porque tiene cúrcuma, jengibre, canela. ¿Y para qué sirve todo eso? Esta ayuda mucho a bajar todo, cuando uno tiene el problema de articulaciones, entonces esta es muy buena para desinflamar, es altamente desinflamante la cúrcuma. Buenísimo. Entonces para eso se utiliza. Esa es la amarilla. La dorada. Correcto. Luego está la chocolatada, es igual con el cacao, vainilla. La natural, que es la almendra, que está al medio. ¿Qué es la que nos has invitado ahora? La que les hemos mostrado. Que esta no tiene sabor a nada, solamente es leche, leche. La almendra, sí. Después está la dorada, que es a base de beterraga deshidratada por nosotros. ¿Qué es esa, medio rosadita? Ajá, la rosada y tiene también el flor de jamaica, ayuda mucho con el tema de ansiedad y estrés. La de remolacha. La de remolacha. Entonces le aconsejamos igual tomarla en la nochecita para antes de dormir, que queda súper bien. Buenísimo. Esa es la rosada, por si acaso. Sí. Después está una con etiqueta celeste. Ajá, la de coco, que es igual a la que tenemos, justo para regular el azúcar en la sangre. Ah, buenísimo. Esa, sí, la aconsejamos mucho para los deportistas que están en gimnasios, que quieren también tener electrolitos. Esta, la de coco, te ayuda para eso. Buenísimo. Ahí está entonces. Esa es la línea completa en este momento. Ajá. Son todos los productos que en este momento están ofreciendo. Sí, son todos, esas las tenemos y también las tenemos en versión pequeñas, personales. Perfecto, claro. Esta es la versión 950 ml y tiene también la de 290, dijiste, ¿no? Sí. 290, un poquito menos de 300. La gente me imagina ahorita está viendo esto y dice, uy, yo quiero esta, yo quiero esta. ¿Dónde los venden? ¿Dónde están comercializando estos productos? Lo mejor es que llevamos a domicilio. Ajá. Entonces, llevamos hasta la puerta de tu casa, pero también estamos en varios puntos. Estamos en las tiendas Eco Center, en Miraflores. Frente al Mercado. Después estamos en Achumani, en la calle 16. Eco Center. Eco Center. Ya, calle 16 de Achumani. Sí. Ya. Ahí estamos. Después está en San Miguel, en Plena 21. Ya. A una cuadrita de la iglesia de San Miguel, igual ahí está la sucursal. También se llama Eco Center. La tienda Eco Center. Luego en la Plaza Baroa, en el Mercado Huayna de Emprendedores, que es de Manca. Ahí estamos también con nuestros productos. Y en Enjambre, que es en el Espacio Armonía, en Ecuador, que es igual con todo lo que es de comida consciente ahí. Correcto. Esa es la chance que tienes de ir tú y comprarte los productos. Pero si tú estás de pronto un poco lejos o lo que fuere, o no puedes salir de la casa de pronto, los llamas aquí a los chicos y ellos te llevan a la casa. Sí, sin cargo alguno, tenemos el mismo precio, te lo llevamos a domicilio. Buenísimo. Estamos viendo aquí, estamos ahorita transmitiendo por radio también, te cuento Mariana. Así que a los amigos de la radio les vamos a decir el número de teléfono, por favor. Sí, esto es Mico y Food, así es como se llama el emprendimiento, la empresa. Sí, y este es el número de teléfono, se los va a dar Mariana. 682-70388. Este es nuestro WhatsApp del emprendimiento, que ahí está también nuestro catálogo, con todos los precios y también sabores que tenemos. Perfecto. Vamos a repetir entonces, 682-70388. Ese es el número en WhatsApp para que ustedes se comuniquen y les digan, pues, tráiganme lo que guste. Miren ese café, ese café está... Hecho con leche de almendras. Espectacular. De unas amigas que son baristas del café Amanitas. Qué lindo. Entonces, nos estamos colaborando todos con nuestros emprendimientos, ellos usando nuestras leches y también nosotros les decimos que vayan a tomar su cafecito ahí. Buenísimo. ¿Tienes algún recetario para los múltiples usos de estas leches? Estamos sacando constantemente videos. También en las redes sociales estamos subiendo para que puedas hacerlo. Ahorita ahí justo hemos subido un iced coffee, que es con la leche de coco y un café en cubitos. ¿Café helado? Café helado. Buenísimo. Entonces, también tenemos con productos que son andinos, como el late andino, que le hemos dicho, que es con pito de cañagua. Qué rico. Que es un top también porque tiene hartos minerales que nos aportan y se combina muy bien con las leches. Excelente. Estamos viendo una dirección en redes sociales, ¿no es cierto? Tienes Facebook, tienes Instagram. A ver, ¿por qué no le dices a la gente tus direcciones en las redes? Claro, estamos con el Facebook, con arroba, mico y puto, todo junto. ¿Cómo? ¿Arroba? En mayúscula M, mico y puto, o sea, sí. Ya. Todo seguido, leches vegetales. Y en Instagram estamos con arroba, mico y barra, baja, puto. También estamos en TikTok como mico y puto. Entonces, ahí estamos haciendo algunos videos también para que puedan verlos. Buenísimo. Mico y, por si acaso, se escribe M-I-C-U-Y, no es con K, es con C. Sí, esta es con C. Mico y, ¿no? Mico y, sí. Ahí está, buenísimo. Eh, proyectos, me imagino. La leche es una materia prima que te da para hacer tantísimas cosas, ¿no es cierto? Sí. Nuestros proyectos que tenemos es lanzar en un corto plazo yogures y dulces de leches veganos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el trabajo que hacen? Este es nuestro trabajo que hemos estado presentando justo al late andino con una licuacleta. ¿Licuacleta? Cero, cero energía y... Oye, qué bueno eso. Que es para que tú puedas hacer ejercicio y además hacer tu propio alimento. ¿Es tu socio? Él es Rafael. Ah, él lo haces trabajar duro. Sí. Está muy bien como tiene que ser, pues, ¿no? Oye, mira. Sí. Mira, le está dando la licuacleta. La licuacleta que también son los amigos que están con este proyecto. Licuacleta. O sea, es una licuadora que funciona en base a tracción humana. Exacto. No demanda energía eléctrica, no demanda nada. Ni luz. Y de paso, si estás un poco gordito, ¿no? Ahí te viene bien meterle una licuada, ¿no? Ajá. Lees ahí a tu familia, che, yo preparo el jugo de plátano, ¿no? Entonces ahí le das a la licuacleta. Oye, qué buena cosa, ¿no? Pagas por el servicio. Licuacleta, qué bueno. El trabajo. Y esto es una... Licuacleta es un invento acá de Bolivia, ¿es de ustedes? No, son los compañeros que son en este trabajo, son la Casa Muyu. Ellos están haciendo, son dos personas que igual están con todo este movimiento de comida consciente y están haciendo esto a pedido también las licuacletas para todos los tamaños, ¿no? Para grandes y para los bajitos que como yo a veces no alcanzo yo. A los pedales, ¿no? A los pedales, ¿no? Claro, te la ajustan a tu tamaño. Sí. Bueno, entonces decíamos, volvemos, nos fuimos un poquito por la licuacleta. Decías, yogur, es el próximo inmediato proyecto. Un yogur vegano. Yogur vegano se va a llamar. Sí. Bueno, le vamos a inventar algo igual con nuestras fusiones de quechua o algún nombre. Correcto. También estamos por lanzar las dulces de leche vegano, que también queremos hacer algo así súper innovador. Eso sí va a estar bueno. Con yacón y para... Con yacón. Ajá. ¿Qué es el yacón? A ver, contale a la gente. Es un tubérculo dulce que es apto para el consumo de diabéticos, para los que no están consumiendo nada de azúcares refinadas. Entonces, esos son nuestros proyectos. Y también vamos a querer lanzar un nuevo producto a fin de año, que es nuestro... Igual estamos buscando un nombre, pero va a ser para un licor, algo así. Un licorcito. Ajá, artesanal. Ya. Como un sucumbe, una leche de tigre, algo así, para disfrutarlo en familia. Que estamos justo haciendo pruebas con una amiga que hace cinganis. Entonces, igual, entonces, estamos... Eso sí, eso va a salir ya para diciembre. Correcto. ¿Y los yogures? Los yogures, yo creo que igual para fin de año ya van a tenerlos para probar. Correcto. ¿Algún día harán helados, por ejemplo? Hacemos. ¿Por qué no? Hacemos algún rato que estamos en ferias y nos van siguiendo. Hacemos así degustaciones de helados. En la anterior vez hemos hecho helado de chocolate y de la leche dorada. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Los niños igual encantados. Así que tenemos fotitos que están ahí disfrutando de su helado. Buenísimo. Estamos con Mariana Bedoya, que es justamente emprendedora con este interesante proyecto de Mico y Food, que son alimentos naturales. ¿No es cierto? En este caso son cuatro tipos de leches. Ustedes ya lo han escuchado. Algunas favorizadas. Otras que son naturales, como esta que hoy nos ha traído aquí justamente para que degustemos. Hemos dado ya la dirección. Hemos contado un poquito de los proyectos. ¿Podemos hablar un poco de los precios, te parece? Sí, claro. Están igual en nuestras redes sociales los precios que manejamos. Sí. Las familiares, la de almendra y la de coco, están a 25. Ya. Estas pequeñas están a 7. La de sésamo y linaza están a 18. Perfecto. ¿Esas son de cuánto? Igual. Son de 950. En 950. Ajá. En 950, 7 bolivianos están en estas chiquititas. Correcto. Ustedes que son los especialistas en el tema, ¿qué sería la dosis recomendable, por ejemplo, para una persona, digamos, ni muy joven ni muy vieja, una persona, digamos, de 30, 40 años? ¿Cuánto debiera consumir, digamos, que sea lo aconsejable, lo ideal? Lo que aconsejamos es dos tazas al día. ¿Dos tazas al día? Sí, puede ser en la mañana o para el tecito, para que lo puedan tomar. Esto un poco más, porque como vivimos en La Paz, entonces es un poco más lenta nuestra digestión, entonces para que no tengan ningún problema. Eso es lo que aconsejamos. Y también para los papás que puedan consumir sus hijitos a partir del año, para que no tengan ningún problema, ¿no? Después del año, Recién. Después del año es mejor que puedan. ¿Bebecitos no sería aconsejable? No, aconsejamos mejor, ¿no? Porque puedes generar alguna alergia tal vez a los granos de los frutos secos. De acuerdo, buenísimo. Bueno, Mariana, realmente una maravilla, nos alegra muchísimo. Espero que les vaya muy bien, ¿sí? Que tengan muy buenas ventas. Gracias. No sé si están ahora en La Paz, ¿no están participando? No estamos participando ahora, creo que es tener un poquito más de trabajo, porque solo somos los dos los que producimos, vendemos, llevamos, hacemos marketing, hacemos todo. Pero esto es, así se comienza. La idea es que cuando crezcan, obviamente vayan. Queremos crecer y queremos también generar fuente de trabajo, ¿no? Para otras personas más. Definitivamente. Buenísimo, Mariana. Hace un gusto conocerte. Encantados de tus productos. Gracias. Nos parecen una muy buena alternativa para las personas que son intolerantes a la lactosa, las personas que no pueden tomar leche, ¿no es cierto? De vaca o lo que fuere. Así que, bueno, pues aquí tienen una excelente oportunidad. Pruébenlos, están buenísimos. Realmente aquí mi compañero Dios Ok. Yo también tuve aquí, probé también un poquito de contrabando. Está deliciosa. Buenísima. Así que, bueno, pues una vez más repetimos, ahí tienen los teléfonos, el 682-70-388. 682-70-388. ¿Sí? Anóteselo. ¿Sí? Pueden contactarse con ese número que es WhatsApp. Buscan a Mariana. ¿Tu socio es Sebastián? Rafael Ruiz. Rafael, perdón. Rafael. Rafael Ruiz, ¿cierto? Que es el socio. Búsquenlos a ellos o a través de Facebook o a través de Instagram o a través de TikTok. Los van a encontrar, Mikuifood, ahí está escrito, como tiene que ser, M-I-C-U-Y, ¿sí? Mikuifood, que es F-O-O-D, ¿verdad? Ahí los van a pescar y, bueno, si tienen la posibilidad de consumir sus productos, van a ver que están buenísimos, ¿sí? Nutritivos, sanos. Sí, así es. Buenísimo. Bueno, Mariana, no sé si quieres añadir algo más. Agradecer, estoy súper chocha de estar acá, de que nos abran las puertas y que lleguemos a más personas también es algo importante para que puedan tener una alimentación consciente, también sana, natural y con productos bolivianos. Eso sobre todo. Muchas gracias otra vez. Sí, gracias. Un saludo a tu socio, ¿sí? Sí, un saludito para él que también estamos trabajando codo a codo. Seguro, qué bien. Es muy bueno eso. Bien, estamos llegando al final del momento, sí, queremos una vez más invitar a todos los emprendedores, a todas las emprendedoras que tengan alguna inquietud, alguna actividad que esté así en ciernes, quizás comenzando, diciéndose muy chiquitito, etcétera. Nada, no piensen en eso, piensen que esta es una ventana, una posibilidad, esto es de manera absolutamente incondicional, este es un espacio que hemos abierto acá en la primera edición para que justamente vengan ustedes a mostrar su producción, su capacidad, su talento, etcétera. Además, estos productos son hechos con cariño y ese es un elemento que también pareciera insignificante, pero ojo que no lo es. Esto es empeño, esto es cariño, el hecho de que sea un emprendimiento así chiquitito. Así que hay que acompañar a nuestros emprendedores, a nuestras emprendedoras y este es el espacio que está justamente previsto para eso. Así que los interesados se comunican con nuestra producción, pueden hacerlo a través de la línea de WhatsApp que permanentemente estamos promocionando y nos va a encantar que el próximo viernes, por ejemplo, tu emprendimiento, ese que tiene que ver con alimentos, con ropa, con zapatos, con juguetes, con lo que tú quieras, pues aquí va a ser muy bienvenido, será una alegría poder difundir tus actividades. Bien, con un salud aquí con Mariana Bedoya, nos vamos a dar un salud con una deliciosa leche de, esta es de almendra, que está buenísima, muy rica. Nos vamos entonces a la pausa, recomendable, 100%, si pueden, métanle. Salud por ustedes.